que hoy hacen falta, premios del efectivo, agradecemos sobre todo a la gente de la asociación que se puso las pilas con eso y a algunos ayudas de amigos que siempre colaboran. Bien, en algún momento hoy creo que Luis Bazán también va a estar vendiendo algún cartón, así que avancemos entonces con la propuesta que tenemos para el programa de hoy, que es bastante rica, ¿no? Hoy Miguel Figueroa en la primera sección de nuestro programa nos va a traer una columna muy interesante, vamos a hablar con una joven escritora, joven escritora, tucumana, poeta. Yo diría ya que vamos a hablar, la tenemos ya en el estudio, así que la invitamos, la invitamos y entonces, bueno ya arrancamos hoy con un programa así diferente. Bien, perfecto. Bienvenida al programa, estamos hablando de un hombre. De la escritora Rocío Golbach. ¿Es Golbach o Golbach? Puse, ¿cómo me lo corrigió él? Es Golbach. Ah, ahí está, me lo corrigió. Golbach. Muy bien, Golbach. Bien, bueno, yo no sé otro idioma que no sé el español. Alemán. Alemán, muy bien, muy bien. Gol alemán, diga. Podría ser, sí, porque hay apellido Bach, ¿no? Acá en Tucumana hay una escritora también de apellido Bach, ella tiene orígenes alemanes, que vive por acá cerca, en el Santiago y 25, creo. Mirá, bueno, Bach también. Hay un músico también. ¿Enrique Bach quién es? Me suena. Bueno, no importa, yo. Es verdad, no tengo que ver. No tengo que ver. Enrique es el presidente de la Fundación Hacer Futuro. Ahí está, gracias. Bueno. Escritora, nos va a hablar sobre su libro, ¿cómo se llama el libro? Traje dos libros, porque no me decía, se hablaba de uno, se hablaba del otro. Bien. Y como todo se puede en la vida, dije, llevo los ojos. Muy bien, muy bien. ¿De quién, entonces, Miguel Figueroa nos va a contar un poco también de qué se trata la vida? ¿Se puede presentar ella? Sí, sí, sí. ¿Quién es Rocío Golbach? O Golbach, ¿quién es? Es una escritora que es joven, es de la Sociedad Argentina de Escritores, de América Madre, de, bueno, de varias entidades de literatura. Bien. Y, bueno, escribo desde los ocho, y este año estuve presentando. No sos muy, digo, yo te veo como una niña, es decir, ¿desde los ocho años que escribís? Sí, desde los ocho años que escribo. ¿Qué edad tenés? Veinticuatro. Felicitaciones. Dos terceras partes, la voy escribiendo. Y eso formaba parte de la segunda pregunta que hablábamos previamente con Rocío, ¿cómo llega ella al mundo de las letras? Imaginá, yo no tenía ese dato que había aprendido a leer o a acercarse a los libros tan pequeños. Yo, por ejemplo, el otro día me hice una entrevista y yo me acerqué a los libros de los 13 años, o sea, ya un poquito adolescente. Y cada vez ella me da, contando sobre eso. ¿Totando sobre tu familia? Sí, la familia, más que nada. Mi madre también es escritora y creo que cultivó bastante bien la literatura. Es más, ella fue la que prologó mi libro y ella dice que tiene el orgullo de ser doble madre. Porque, claro, ella me cultivó mucho la literatura y es como tener un doble hijo conmigo. Eso es bien, claro. Y sí, empecé escribiendo un poco gracias a ella, que me leía de pequeña y después a una actividad que se realizó en la escuela en la que yo formaba parte. Y bueno, ahí nació la primera antología de niños, se llama De Chicos para Chicos. Y es la primera vez que mis letras tocaron una hoja. Ah, qué bueno, claro. Qué bueno. Acá vemos un poemario, ¿cómo se dice? Miguel Poemario, sí. Poemario. Un libro de poesía que además tiene un título muy especial, supongo yo, Sentidos. Sentidos, sí. Este es mi primer libro, costó mucho que lo hagan. La verdad que tengo poemas que son desde los 8 hasta, bueno, los 20. No pensaba en hacerlo, pero alguien me dijo, vas a ir a la Feria del Libro de Buenos Aires, así que vas a presentar tu libro. Y yo dije, ¿qué libro? Y me dijeron, ah, ¿viste? Así que nació Sentidos. Hay que publicar. Sí, tuve que publicar, casi obligada. Pero bueno, creció y la verdad que me llevó a muchos lugares. No sé si quiero compartir. Compartimos, sí, sí. Dale. Voy a compartir este texto, se llama Palomas en Fuga. Así, así son mis letras. Se van, vuelven y es mi culpa. Yo les abrí la puerta. Ellas lo sabían. Yo lo presentí. Cuando miré sus ojos, esos ojos de café, no los entendí. Era café puro ese hombre. Y lo bebí todo sin dudarlo. Ahora no puedo dormir. Y mis letras, sí. Ellas tienen las respuestas. Las veo, juegan a formar palabras. Ahí lo ven. Esa palabra. Eso es. Amor. Ah, buenísimo. Muy bien. Muy bien. ¿Está escrito de alguna manera poética que vos hayas elegido? ¿Cómo se dice prosa? O sea, está escrito en verso. Ajá. Está escrito en verso. Y generalmente la poesía. Y generalmente la poesía es eso, ¿no? Una expresión del sentimiento. En este caso, ella lo expresa muy bien. Yo quería preguntarte algo. Ese libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí. Ajá. En 2019. Ah, 2019. Qué bueno. Y tenía, en 2019 tenía menos de 20 años. Sí. Y después recorrió toda parte del país. Claro. En Jocó y Santiago. Porque te cuento, Nahuel, que no es fácil participar, ¿no? En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. O sea. Claro. Hay que, supongo, pasar por un tono. Claro. O sea, no invitan a cualquier persona. O sea, por ejemplo, no van a venir. Van a decir, ah, bueno, Nahuel. Tener un libro, va. No, o sea, te acuerdo a la calidad y el prestigio que tenés. Y es la primera vez que escucho, siendo tan joven, te hayan invitado. Te felicito, la verdad. Muy bien. Sí, yo, bueno, creo que desde muy chica también fui parte de todo el ámbito literario tucumano. Y luego un poco más grande también de todo el país. Bien. Es más, tengo un cargo a nivel nacional. Qué bueno. Que es la Sociedad Argentina de Escritores. Pero de Buenos Aires. De Buenos Aires, qué bien. Claro, entonces... Y todo tu trabajo lo hacés desde acá, desde tucumano, o tenés que ir a Buenos Aires. No, no, no. Como es de prensa, lo puedo hacer desde cualquier lugar. Así que... Y es lindo. La verdad que juntar a todos los escritores de todo el país a través de las redes es hermoso. Qué bueno. ¿Sabés qué me sucede una pregunta con esto de asociación de escritores que vos comentás? Y José que tiene un...